Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos, hoy quiero enseñarles el mejor parque acuático del mundo, bienvenidos a Cianpar Si se fijan aquí en su entrada principal, fíjense las vistas que hay de toda costa de viaje, las Américas, lo importante es que deben de venir temprano porque miren ya las colas que hay y eso, esta parte de la cola es de los que ya tienen entradas, por el parking no tienen por qué preocuparse, hay parking de pago en 5 euros y tanto para un lado como para el otro, pero si siguen hasta el final, frente al centro comercial, existe también muchos lugares donde aparcar y es gratis. Respecto a los precios, aquí tienen toda la información, si eres residente, si no eres residente, estamos en la entrada, ahora te escanean el ticket, el mismo que utilicé para Loro Parque, Loro Parque es el zoológico mejor del mundo, categorizado ya hace más de 5 años y si quieren ver algo sobre este gran zoológico, lo pueden encontrar en nuestro canal, te invito como siempre que te suscribas y que actives la campanita para que te avise de todas las aventuras. Encontramos con un mapa donde está toda la ubicación, pero como he venido varias veces aquí, pues no lo voy a necesitar y le enseñaré de esta bella cascada, es lo que está aquí al inicio, con unos lobos marinos. Nuestra decoración es tailandés, más que un parque acuático, es bello la decoración que tiene. Aquí al inicio te tiran una foto que no necesariamente tienes que apagarla, no la tienes que recoger, entre las señalizaciones te dicen para dónde empezar, yo les recomiendo que siempre empiecen a la derecha y vayan por todos los toboganes, con la misma secuencia. carpas, tiendas para poder comprar algún souvenir, y marque así necesitas tomarte algo refrescante. Siempre en la entrada, papita frita, líquidos, chocolates, helados, más tiendas para llevarte al recuerdo. De esto siempre nosotros tenemos unos zapatos, que es lo más recomendable para que no te quemes los pies, y te permiten tirarte en todos los toboganes con ellos. Una cafetería, tea house, la casa del teto, bueno, ahí puedes comer cualquier cosilla. Y una tienda de souvenirs, y helados. Y aquí te puedes llevar cualquier tipo de souvenir como recuerdo, de este hermoso lugar. Desde un elefantico, hasta un bañador, si se te quedó un vestuario muy importante. Allá hay baño, pero el vestuario es el que te permite tener tu taquilla y tu poder guardar las cosas sin ninguna preocupación. Miren aquí como hacen la propaganda para que no te quemes los pies. Con 10 euros te puedes comprar ese tipo de playeras, que es muy cómoda y muy práctica para todos. Esos son los precios. La taquilla es 5 euros, y una fianza de 5 euros para si se te pierde. Puedes también coger una taquilla grande por 7 euros, más los 5 de fianza. O la toalla también, puedes soltar con una toalla. No te la recomiendo, porque se van a estar tirando donde quieras y no te puedes tirar con una toalla. O un traje de neopreno. 5 euros más 20 de fianza. Es importante venir temprano por las colas que se forman y después para los toboganes. Aunque como hoy es día entre semana, hay menos personas. Tocó la taquilla 323 y aquí está la numeración. Una taquilla pequeña nos alcanza. Queda organizada la taquilla. Ahí vemos. Aquí lo primero que vemos es Río Lento, pero les aconsejo que vayan primero para los toboganes, antes de que se formen colas. Tenemos Río Lento. Se han vuelto tan grande que después sale por aquí. Con una cascada bastante violenta. Aquí a la derecha, si quieren, pueden coger para la parte de la piscina con olas artificiales, que por cierto es una de las olas artificiales más grandes del mundo. Ya la verán después. Pero esto es como está en la playa porque tiene arena. Aquí todo es muy bonito. Y sus bares al frente. Ahí tenemos la tropa. Si quiera puedes consumir aquí, te le doy un tic. Vengan con una bolsa, con algo de comer, porque aquí todo es cariño. Tenemos los primeros toboganes, pero para los más pequeños. Tenemos la primera guerra entre los dos niños. El de María no ha hecho nada. ¡Mandy, tírales! Tenemos los niños corriendo. Se llama la ciudad perdida. El agua tiene buena temperatura. No está fría. Acertada. Muy bonito toda esta decoración. Y ahora ese tanque, cuando se llene, van a ver cómo cae todo el agua. Ahí viene el agua. Se viene inclinando. Ya vamos a mojarse. Todo un espectáculo. Vienen que por donde quiera hay una cafetería. Por aquí, por al lado del río Lento. Toda la decoración de aquella, que es la más alta y la más violenta, también se las voy a mostrar. Esta primera tradición se llama Naga Racer. Está bien. Es bastante divertida. A punto de comenzar la competencia. Los niños vienen por la parte izquierda. Ahí, María va muy adelante. Muy adelante, María. María en primer lugar. Y ahí, Mandy en segundo lugar. Muy bien. Por parte de María, ha acogido el primer lugar. Hay que hacerle una entrevista. El primer lugar. Eh, Mandy en segundo lugar. Algo, algo para decir como primer lugar. Los niños acogieron sus balsas. Esta se llama, la serpiente de la jungla. Pueden apreciar, la decoración es perfecta. Ya, en el primer lugar. Y, Mandy atrás. Y, Mandy atrás. Pero nos vamos a montar los cuatro en una balsa. Este es muy bueno porque va hacia los laterales. Es bastante rápido. Esto está fuerte, eh. Ahí vemos. Ahí va para abajo. Ahí va. Agua. Agua. Por ese fue por donde nos tiramos. Muy divertido. Para que tengas una idea, en el tubo ese es el que viene desde allá, desde lo más alto. Es un tubo donde puedes encontrarte con tiburones, como lo van a ver ahora. ¿Ven el tiburón? Sí. Pero pasa a tanta velocidad, que tú no ves ni los peces, ni el tiburón. Es impresionante. Bueno, seguimos disfrutando de esta gran aventura. Este es el más fuerte. ¿Lo ven ahí? Pasa por el tubo de los tiburones. Vean qué bonita la decoración, sus dragones. Este es uno de los toboganes más altos del mundo. Recuerden que pasa por ese tubo, donde está lleno de peces, incluyendo tiburones. Y después sale aquí, a esta piscina. No le toca a Mandy. ¿Qué son? Ya veremos. Ahí va. Es una flecha. Ahí queda todo desparatado. Se toca a Giselle. Ahí vamos yo. Pasó que es una bala. Y queda muy mal. No sabe ni para dónde puso las manos. Y es la subida de la escalera para ese gran tobogán. Ahora vamos a ver cómo se tira la family en este del gigante. Yo los grabo y después me tiro yo. Y vamos a Mandy, viene solo. Ahora viene... La niña con la madre en uno doble. Habrán trabajado en el tobogán. Ahí viene. La gritería de María enseguida. Se ve. Ahí vemos a Giselle grabada. Seguimos disfrutando de este lindo paseo. Aquí la adrenalina está garantizada. Los baños. Río Lento coge un poco de velocidad. Viene desde acá. Y aquí es donde vamos a coger... para montarnos en esto. Bueno, ahora vamos por este puente colgante y miren la altura que estamos cogiendo. para que tengan una idea. La decoración aquí es preciosa. Para subir a cualquier tobogán. Son túneles. Y todo muy, pero muy bonito. Bueno, ahora vamos bajando una loma. Seguimos disfrutando de este maravilloso parque acuático. Guau, qué bonito. Este es nuevo. La última vez que vine no estaba. Miren qué bonito este. Y esta piscina para niños. También es nueva. Están ampliando cosas. Muy bonito. Todo esto nuevo que han hecho. Para que también los niños puedan disfrutar de sus olas artificiales. Y caliente. La agua está caliente. Donde quiera una cafetería. Qué curiosa la ducha. Son en la misma. En el mismo árbol. Qué lindo. Bueno, seguimos disfrutando de este paraíso. Recuerden. Si les gusta también el tema de los zoológicos. Les invito, como siempre, que se suscriban. Y puedan ver en nuestro canal. El Loro Parque. El zoológico. Mejor del mundo. Net es céntodo. Un segundo. Un segundo. No hay ningún lado, ¡de todo! Los otros. Lo más encantado. Gracias, la decoración. A las tuite. en el mismo árbol. Déjeme tocarlo. ¡Guau! Aquí tienen donde acostarse, la jamaca, pues para pasarse el día aquí en el paraíso. Esta zona de los niños tienes que regresar por el mismo lugar. Para poder coger ahora para lo que es el río lento y la piscina de olas artificiales para mayores. Tienen la decoración de los elefantes metidos dentro de la propia selva. Seguimos aquí caminando y disfrutando. Ahí vemos a Mandy. ¡Qué bonito! La vegetación muy bien cuidada. Aquí vemos el río lento, que es la que vamos a usar ahora. Aquí la velocidad que coge. Ya se lo firmaré. Esta parte, qué bonita. Esto es nuevo también. Una cascada. Y por aquí pasa como si estuvieras pasando por un río. Muy, pero muy creativo. En fin encontramos río lento. Vamos a disfrutar. Y vemos a Giselle. Bueno, aquí relajándonos. Está claro que no hay sol. Está el día perfecto. A ver si podemos coger la toma de Mandy. Y le dice. ¡Ah, me está tirando agua! ¡Tirando agua! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vemos la princesa! Un puente lindísimo. Tienen el cocodrilo. ¿Qué cocodrilo aquí? ¡Qué cocodrilo aquí! ¡Qué cocodrilo! Más cocodrilo. ¡Agua! He cogido toda la cascada. Bueno, que hay una disfrutación. Les recomiendo que entren por la izquierda. Para que puedan disfrutar. El río lento se convierte después en bastante rápido. Recuerden que este camino se convierte en river fast. El río rápido. Porque ahora sube esa rambla. Y coge tremenda velocidad. Y ahora empezamos a subir por aquí, por la rambla. Ahí ven toda la family. Y ya después empieza la velocidad, pero de espalda. Bueno, hay que decir que esto choca. El culito choca abajo. Le da tipo masaje. Ya vamos descendiendo. Y ahí que cogemos otros ríos. Ahí vemos a María disfrutando a plenitud. Y si él se estancó. Puede que no se pierda en la atracción final. Bueno, hay un poquito de aire. Se siente esto bastante frío. Bueno, esto está un poco fuerte. Ahí vemos. Realizando, ¿no? Incluso del lado esto. Y ahí va súper rápido. Y ahí va súper rápido. Aparece. Aquí vemos con los figurones, ¿eh? Está muy bonito esto. en el río lento que se convierte después en el río rápido. Miren esa decoración, ese árbol, con esa anaconda. Tenemos una bronca entre los dos niños, ahí está ganando una niña. ¡Y ganas la niña! Se ha quedado un poco detrás. ¡No! ¡No! ¡Empújate! ¡Dale! ¡Qué rico! ¡Míralo María! ¡Ahí dale! ¡Vuelve otra vez María! ¡Tíralo! ¡No haría que no vas a poder! ¡Dale! ¡Ahí está en el agua! ¡Ah! Una pequeña ayuda. Estamos aquí al mismo comienzo. Ya entramos aquí a la piscina de olas artificiales. Ahí vemos a Mandolo. El agua muy acertada. Caliente. Sí. Esto sí es bastante grande. Ahora esperemos. Tiene aquí viachuelos. Y vemos el cuerpecito femenino. Y no es falta de comida. Es un cuerpo. Hace ejercicio. Pero nada. Ustedes a las doce y cuarenta son las olas. Esperemos aquí. Para que vean la potencia que tienen. Esas olas artificiales. Vamos a María. Se viene acercando. Buscando la ola. Y Giselle un poquito más atrás. Y ahora. Acá. ¡Vamos! Sucre de la patina. ¡Vamos! 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 Y comenzó. Ahora presenciamos una de las olas artificiales. oficiales más grandes del mundo. Vamos a ver cómo queda Manny y María debajo del agua con esta gran ola. ¡Ahí vamos! Hasta aquí nuestro video de hoy, espero que te haya gustado, no te vayas sin suscribirte, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau! ¡Chau!